Que paso players en este nuevo youtube aquí en mi canal de No Club Noel. Les traigo un gameplay de Claire Redfield en vivo. Oh no, esta vivo este. Ah, esta jugando a la hada este otro wey. Y estoy jugando como Claire Redfield en el ultimo video. Estaba jugando como Chris, pero en este video me lleve a la Claire porque que hice. Y estoy usando una build muy especial que me gusta bastantisimo, es la metralleta. Esta metralleta me encanta bastantisimo en este juego. Es muy buena la metralleta de hecho. Ahora, 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 ahora. A ver si le puedo dar este wey. Y si. Un escopetazo aca. Double kill, doble. Si acaso me dan en la espalda con esa pinche ballesta. Van a salir para allá al otro lado. Ya esponearon acá varias veces. Y lo agarraron, que bueno. Ahorita voy para allá. A ver que pasa aca plebes. Atraveso un Kennedy. Y muerto. Nooo, mamis, la cagué. LOL. Ya esta, ya esta. Otra kill. Ese es un AFK. Lo voy a matar porque ni modo. A huevo. A huevo. Todos los demás weyres lo hubieran hecho también plebes. LOL. Yo también, carnal. Sobres. Free kills, free kills. Free kills, free kills. Uh. Que bueno. Y ahorita seguimos progresando aquí. ¿Quién salió acá? ¿Salió Kennedy? ¿Salió Kennedy? Si salió Kennedy. Ya lo estoy escuchando de larga distancia. Y aquí esta una. Una double. Ahí viene este vato. Ya esta. Es muy buena la metralleta. Esta super underrated, la mera verdad. Mucha gente se... Casi no la usa porque piensa que no se puede usar buena. Pero... Yo creo que aquí les estoy enseñando otra... Otra diferencia. Sobres wey. La pelas. Tú también Kennedy. Ay wey. La cagué. LOL. Pero como? Es que wey ruedo y no estoy allí. Puto lag. LOL. Y me atoro. Yo no voy para allá, carna. Este wey. Este wey está bien pendejo también. Bien. Oh my god. O sea, no sé. Yo ni entiendo yo solo. Pinche partida toda troll y a la verga. No wey. Es que yo ni siquiera yo entiendo. Nada. Ningún tipo de daño les hice con mi pinche criatura. El chile. LOL. No. Este vato en el menú no es una mierda el wey. Ni con nada. Pues es carnal. Es en serio. Que puta vergüenza. Eres una puta excusa de jugador wey. Y tú? Pues todavía estabas AFK. Y los demás pues los estaba farmeando para que te lo niego. Pero la build que estaba usando es la metralleta. Obviamente más daño. Daño critical. Y más velocidad para sacar más daño por segundo. Más DPS por decir. Y luego Adrenaline Shot. Inmunability 2. Que es obviamente cuando te aplicas la aguja. Esa de adrenalina. Te hace invencible por creo que casi cuatro segundos. Así que. Si ustedes quieren usar esta build. Más. Que adelante. Como sea. No jugué tan bien. Pero. Si jugué lo suficiente bien para poder ganar. Así que aquí está la build. Tómanle captura. Comparten con sus amigos. Denle me gusta al video por favor. Suscríbanse al canal que es absolutamente gratis. No les cuesta nada para que me apoyen. Muy. Muy. Agradecido por todo ese apoyo. Y. Es gratis. Como les digo. Es la mejor forma de apoyarme. Es dándole me gusta. Suscribiéndose. Y dejando comentario abajo. En los comentarios. Y sigan mis redes sociales en la descripción también por favor. Los veo luego chavalos. Later.